Nos encontramos aquí en el Museo Genaro Pérez, en este lugar que tiene su gran historia, una historia importante, hay uno de los cuadros de la señorita Sara Llenera de Correa que fue pintado por el famoso pintor Genaro Pérez, nacido en Córdoba, al cual el museo lleva su nombre y simboliza este cuadro, guardias nos han contado, que estando el museo cerrado y quizás en días de lluvia y demás, aparece del cuadro como que la niña entra y luego sale, perdón, y vuelve a entrar del cuadro y nos explica cuál es el motivo. Eso y muchas otras historias que vamos a contar en este museo hacen a esta hermosa visita de la Córdoba misteriosa.